El señor que está ahí de anteojos y canas, hace un rato acaba de insultarnos, acaba de decir que somos de lo peor. Vamos a tratar de buscar un desagravio en este mismo momento. Hugo, perdón. Buenas noches. Buenas noches. Hace dos minutos acabas de decir que somos de lo peor. ¿Y eso? Sí, 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 exactamente. Había un tipo parecido a mí acá. No, eras vos. ¿Serio? Yo era. Solamente queremos que nos expliques por qué. ¿Podés ratificar o rectificar tu opinión en este momento? ¿No me compromete esto? No, te compromete, comprometete con tus palabras. ¿Es todo lo que no es el narcodólar? Si digo que sí. Vos sabrás, vos sabrás. Yo no estuve en Siria. ¿No? Nunca, ahora no. Ajá. Llegué a Israel. ¿Y por qué unos pocos jóvenes sujetos que hacen televisión son de lo peor? Contame. Fijate cómo me pongo en víctima, ¿eh? ¿No son de lo peor? No voy a arruinar la nota como arruinaste la mía. No te voy a arruinar la nota. Hago un recorrido. Encima nos insulta, Carlos. Nosotros no lo merecemos. Es de lo último, es de lo último, por favor. Sí, es lo peor, ¿no? Es de lo último. Bueno, vos dijiste, perdóname, harías televisión como lo hago yo, no como lo hacen ahora. ¿Vos qué harías? Por eso yo te pregunto. ¿Volverías con un programa como Shopping Center, por ejemplo? No. ¿Eso te parece mejor televisión que la de ahora? No. Que varios de los programas cómicos actuales, seguro. Ajá. Y nunca fue lo mejor de los míos, ni por casualidad. O un programa de entretenimiento como... ¿No nos olvidemos? Pará, porque hay un señor pariente mío que dice que de él, no nos olvidemos que yo soy el autor y creador de Operación Jaja Polémica del Bar también, ¿eh? Ojo. Además de No Toca Botón. Disputa de propiedad intelectual. Sí, sí, todo lo que quieras. ¿Cómo? O a ver si Operación Jaja y Polémica del Bar no son mías también. Atención, Gerardo. ¿Por qué no un juicio? Y en la mejor época. ¿Por qué no un juicio? No, no hay juicio. Por autoridad. No hay juicio. ¿No hay juicio? No, no hay juicio. ¿Por qué no lo mirás ahí? Ahí está Gerardo y decíle Operación Jaja. No hablo con él. Lo hice yo. No hablo con él. ¿A la esposa no le podés hablar? No, no hablo con él. ¿Al hijo? No hablas con él. No. ¿Tampoco? No. ¿A nadie? ¿Algún amigo? Díganle a Rolo Puente. Rolo, decíle a Gerardo que Operación Jaja. Yo no lo sabé. Rolo, acordate entonces. Rolo, acordate. Lo sabe todo y figuran los argentores, figuran todos los programas, en todas las películas, en todos lados. Habrá que consultar los archivos entonces. Anda argentores, Polémica del Bar está registrado a nombre de Rebeca Levy de Sofobich, Gerardo Sofobich y Hugo Sofobich. Podemos esperar en cualquier momento entonces una Polémica del Bar paralela, por ejemplo. Lo podría hacer perfectamente. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega la televisión? No, no lo voy a hacer porque no necesito. Gracias Hugo.